No por la victoria sino por el juego del equipo, creo que atrás hemos estado fuertes, creo que hemos tenido bastantes ocasiones para hacer un resultado más abultado, no lo hemos conseguido, pero bueno, 2-0, 0-2 aquí en Sevilla es algo bueno. Bueno, entendemos que Sevilla es un equipo ganador, que tiene que ganar, hay mucha exigencia y la gente no está contenta, es normal. Ahora lo que nos toca a nosotros es darle la vuelta a esa situación lo más rápido posible. Estamos disfrutando de volver después de tanto tiempo, estar fuera lesionado y no hay mejor manera de volver en campo con una victoria en un campo difícil como es aquí en Sevilla. Hay que disfrutar algunas horas en esta victoria y hay que empezar en Champions porque sabemos lo que nos espera, un partido muy difícil, un partido duro contra un equipo que se ha mostrado en las primeras dos fechas muy potentes en Champions. Hay que descansar y prepararse muy bien para el desafío que viene y es jugar la Champions. Quiero felicitar por ese récord que ha hecho hoy y con solo 30 años ha conseguido esos números de partidos en este club, que es algo increíble. Yo creo que todavía no está consciente de lo que ha hecho porque sigue jugando y no se da cuenta, pero de verdad son unos números espectaculares y es un ejemplo para todos. Es un chico del club que sabe que es atleti, que sabe manejar el equipo, es nuestro capitán y estoy seguro que no se va a parar en este número, que va a poner un listón muy, muy alto. Me quedan muchos partidos, pero estoy seguro que voy a alcanzar unos números importantes porque llevo ya bastantes partidos y hay que disfrutar cada día jugando en este equipo porque es algo muy especial. Es cierto que ellos han defendido, es una característica del Atlético de Madrid, que defiende muy bien el área propia y a pesar de dominar no teníamos tampoco mucha claridad de ocasiones, hemos tenido alguna. Y luego ya al final con el 0-2 que ha venido seguramente en la única situación donde habíamos permitido algo en la segunda parte, una situación de rebote seguramente evitable, pues el 0-2 ha sido un castigo importante. Y ahí ya hemos tomado decisiones que el partido lo han puesto un poco a tumba abierta con la posibilidad de que el Atlético de Madrid pudiera también hacer uso de esas transiciones. Teníamos que arriesgar mucho y ser capaces de meter ese gol que nos diera ese plus de energía. No ha sido así y al final creo que ellos han merecido al final el triunfo sin duda.